¡Qué bien, acompañados! Estamos hoy. Se va Florín y llegan, bueno, pues gente que hace mucho que no nos visita. Esto no puede ser. Andrés, Bernardo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Llamarnos, ¿sabéis qué? Cuando nos llaméis, aquí está. Llámame, como dice la canción. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Pues estamos con, efectivamente, Bernardo Castillo, que es el hermano mayor de la hermandad de Jesús de Medinaceli. Y muy bien acompañados también con Andrés Díaz-Aliá, que es el vicehermano mayor de esta hermandad. Pues eso, que bienvenidos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos Pilar. Y qué buena idea. Cómo me gusta esto de los ositos solidarios. Es que lo vi y dije, ¡ay! Me lo pido. Pues los tendrás. Ositos solidarios. Podríais haber traído, por cierto. Sí, pero vendré, vendré. Vale, vale. Sí va a venir. Ositos solidarios. Pon en marcha esta campaña especial, la hermandad de Jesús de Medinaceli. Y suponemos que por un buen motivo explicarnos. Pues el buen motivo es que queremos ayudar siempre dentro de la hermandad, pues tenemos nuestra parte solidaria. Queremos este año, así ha surgido, el poder apoyar a una asociación como es Afanión, una asociación que ayuda a lo que es, digamos, sobre todo la familia, aunque sean las personas que lo sufren, como es el cáncer, cáncer infantil y juvenil, pero sobre todo a las familias. Es una asociación que está ámbito de Castilla-La Mancha, ámbito regional. Se dedican, pues, a facilitar tanto ayuda económica, ayuda psicológica, que en las personas es de agradecer, porque los que sufren no solamente son los enfermos, esos niños o esos adolescentes, ya que cubren desde los cero hasta los dieciocho años. Entonces, hemos querido, pues, con un insignificante detalle, que es simplemente un pequeño osito, ponerle algo representativo, como es una pulserida infantil que tenemos en la hermandad, y querer venderlos, pero venderlos para ayudar, para que esta gente pueda tener esos recursos económicos que tanto les falta. Que luego decimos, bueno, ayudas, no, pero ayuda, la ayuda es poca. Sobre todo, los que lo pueden confirmar bien son los que lo están pasando. El corazón de Jesús de Medina Feli se ha conmovido en esta ocasión... Qué bonito te ha quedado eso, Carlos. ...para todos los afectados de cáncer infantil y juvenil a través de esta gran asociación, que es Afanion. ¿Os pusisteis en contacto con ellos, con Afanion? Hay aquí en Tomelloso una persona, es una familia. Esta familia ha sufrido en sus carnes, en la persona de Laura. Además, los que la conocemos desde pequeños, pues, es una chica y va al topete, igual que, por ejemplo, mi hija. Y siempre, pues, ha sido como un punto de referencia. Esta familia, digamos, la representación, la comunicación entre la asociación y lo que es en sí, digamos, toda la gente que se quiera acercar porque tenga algún problema o algo, pues, esta familia le puede ofrecer esa información, pues, mucho más cercana, que no sea simplemente por prensa o algún folleto. ¿Y cómo se os ocurre la idea de crear los ositos solidarios? Porque dices que llevan como una pulserita de la propia hermandad, ¿no?, o algún adorno, que directamente se podría haber vendido también para sacar beneficio para la asociación. También lo pueden comprar aparte, o sea, vamos a ver. Sí, no, pero ¿por qué surge la idea del osito? ¿Como un peluche que llega a los niños mejor o...? Se trata, cuando hicimos, porque, claro, ahora se avecinan unas fechas en las cuales la Semana Santa, pues, siempre hay algún artículo que la gente quiera adquirir, llaveros, pulseras, balconeras. Aprovecho para decir que tenemos ya. Por supuesto. Por supuesto, en la casa de hermandad. Y, pues, nada, al pedir unas pulseras, pues, decidimos pedir también para los niños una pulserita infantil. Y, claro, joder, ¿te acuerdas en ese momento de, sobre todo, muy directamente, de una temporada que tuve que estar con un familiar en la unidad oncológica de Albacete? Y, sobre todo, cuando visitabas, ibas a verlos en la unidad pediátrica. ¿Y qué te voy a contar? Y en ese momento te acuerdas y digo, un osito. Además, lo primero que me acordé, digo, un osito. Bueno, le ponemos la pulsera y los vendemos. ¿Qué precio tienen? Cinco euros. Ah. Yo creo que es mucho más fácil. Además, un osito, tipo llavero, que lo puedes poner en cualquier sitio. Llevar en cualquier sitio. Y decidimos, pues, primero, que sea asequible a todo el mundo, que pueda ser comprado por cualquiera, tiene un precio simbólico. Entonces, todos los beneficios que saquemos van a ir íntegramente para ellos. ¿Cuántos habéis adquirido? Ahora mismo hay 200. O sea, que si se agotan, se pueden comprar más. Sí, porque vamos a intentar, bueno, como nos pongamos tercos, ya nos conocéis. Y una hermandad de Tomelloso, que no se ponga cerca, pues, ahora eso sería, ¿no? Además, tenemos un buen influencer. Tenemos aquí a Andrés. Andrés, es que está muy callado. No, lo que pasa es que, hombre, no cabe la menor duda que, al fin y al cabo, la cabeza representativa es el hermano mayor. Hombre, por supuesto. Pero, vamos, que sí, que ahí estamos todos, no solamente él y yo. Afortunadamente, tenemos un gran equipo de personas. Y, precisamente, nuestra secretaria general, Maricarmen Poveda, es la persona representativa que decía Bernardo, aquí en Tomelloso, porque es la madre de Laura que fue afectada por esta enfermedad. Y, bueno, aparte de eso, es que, como ha dicho Carlos, además, con una cosa muy bonita, lo de que el corazón de Jesús de Medinaceli, pues, el corazón de Jesús de Medinaceli es que queremos que esté siempre vivo. Esté siempre vivo y lo está. Y lo está y, además, lo demuestra con mucha frecuencia. Nosotros siempre estamos procurando no ser una hermandad de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, sino una hermandad que esté viva durante todo el año, haciendo apostolado de la Iglesia, como debe ser, debemos ser auténticos apóstoles y discípulos de Cristo, pero también, por otro lado, de la ayuda social. Porque, en realidad, si leemos historia, las hermandades originariamente fueron creadas como de acción social, o sea, como entidades de acción social. Luego, después, se fueron desarrollando cada una desde sus afocaciones hacia las procesiones y tal, pero las hermandades fueron creadas como entidades de acción social. Y ahí es donde nosotros queremos que siempre esté ese espíritu, queremos que el corazón de Jesús de Mérida, de ayudar a los demás en todos los aspectos. Y, bueno, pues este año, pues como bien decía el hermano mayor, pues ha sido esta asociación, Afanión, en los que queremos, pues, volcar esta ayuda. Pues un saludo también a Mari Carmen Poeda, que efectivamente creo que lleva años como representante de Afanión en Tomelloso. ¿Y podemos adquirirlos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues la Casa de Hermandad, en la calle Guadalajara 14, y nuestros días de apertura son martes y miércoles. ¿Hoy? Hoy, en horario de 6 a 8 de la tarde. O sea, martes y miércoles no con motivo de esto, sino siempre. Siempre, siempre. Para que, como decía Bernardo, quieran adquirir las balconeras. Eso es. Luego, luego no cabe la menos duda que en la medida que se acerca la Semana Santa, los días principales de Semana Santa, pues estamos allí todos los días. Posiblemente a partir del domingo de Ramos o antes. Bueno, antes, porque ya el viernes de Dolores, Jesús de Medina Celi ya está en la casa, y ya el último viernes de Cuaresma ya se hace el besapies allí. Pero bueno, en tiempos normales, en el tiempo ordinario, en el tiempo tal, pues estamos martes y miércoles de 6 a 8, y a ver si esos 200 ositos que ahora mismo tenemos, que ya no están los 200, ¿eh? Ya imagino. Ya están 100 y algo. Pues desaparecen rápidamente y tenemos que volver a hacer un nuevo pedido. Ojalá, ojalá. ¿Y si hay que montar un teleosito? También, bueno. Teleosito. Para ayudar a los peques, lo que sea. Lo que sea. Me veo a Andrés y a Bernardo con la moto repartiendo los ositos. Teleosito. Pues no pasa nada, yo me apunto, ¿eh? Si se trata de ir sumando y sumando y sumando. Pero vamos, que es tan sencillo como acercarse a la casa de la hermandad en la calle Guadalajara. Eso es. De 6 a 8 de la tarde. Eso es. Martes y miércoles. Vale. Tenemos el miércoles de ceniza ahí a la vuelta. El día 14 de febrero. Este año, el Día de los Enamorados. El Día de San Valentín. Qué significativo. Está ya la hermandad, trabaja Bernardo, no me mires así. Está ya la hermandad preparando de cara a la semana. Bueno, suponemos, vamos a ver. Nosotros sabemos que ustedes no paran. No paran, efectivamente. Pero, ¿podemos avanzar algo en torno a Medina Celi? Pues, podemos avanzar. Ahora mismo hay una preparación general. Desde la Junta de Cofradía se está organizando ya lo que es todo el conjunto, pues, del montante de lo que es la Semana Santa. Luego, aparte, cada hermandad, pues, tenemos ya, digamos, deberíamos ya de tener diseñado lo que son las... Lo tenemos, lo tenemos. Toda la base. Luego venimos. Luego venimos. Ah, vale. Aquí hay mucho que contar, yo creo. Luego venimos. Pero sí, ahí ahora mismo ya tenemos contratada lo que es el acompañamiento musical, que este año corresponde a la Unión Musical Ciudad de Tomelloso. En la procesión. En la procesión. Y nada, seguimos saliendo, vamos, a salir mismo horario, al alba del Viernes Santo a las 7 de la mañana. Hay que recordarlo. Sí, sí, hay que hacer hincapié. Luego ya está también planificado lo que es el trido de la hermandad, la función principal el día 1 de marzo, y previo a los tres días anteriores el trido, con acompañamientos musicales, que va a haber el trido, con un coro y la misa con... No avancemos más. No, por eso, por eso digo que luego venimos. Y como dice Carlos, aquí hay mucho que contar. Luego, como ha dicho Andrés Ancias, llámame, llámame. Eso es lo que te dice Pilar, Andrés. Luego, si queréis, a primeros de febrero, vamos hablando. No, pues sí. Oye, que ahora nos centramos en... En los ositos solidarios. Con toda la ternura y la seriedad que requiere el momento en esos ositos solidarios, que os aseguro que son muy monos, que como bien dicen Bernardo y Andrés, quedan bien en cualquier lugar, bien sea encima de la mesa de trabajo, o en cualquier parte de casa, o en el llavero, en el bolso, donde queráis. Que hay que tenerlos. Son solo 5 euros y, bueno, pues ayudamos, ayudamos mucho a todas esas familias de Afanion en esta ocasión. Nosotros no vamos a poder acercarnos, pero si vienen unos cuantos ositos, pues... Van a venir, van a venir. Aquí los recibimos con el bolsillo abierto. Ya hemos estado hablando con la jefa y van a venir, van a venir. Entonces me lo creo. Teleosito, ya lo he dicho. Muy bien, Bernardo. Oye, muchísimas gracias, que nos da mucha alegría que nos visitéis los dos, ¿vale? Siempre, es un placer. A vosotros siempre. Y a esta casa. Muchas gracias y buen día. Venga, gracias.